Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre Yalexa Valentina, Marín Guarín, que obtiene dos medallas de plata en campeonato nacional en la ciudad de Bogotá. Dos medallas de plata consiguió la ciclista sonsoneña Yalexa Marín Guarín, en representación de Antioquia, en los pasados nacionales de pista y ruta en la ciudad de Bogotá. No, pues realmente, primero un orgullo, porque ya esta vendría siendo mi tercera vez representando a la selección Antioquia. Realmente un campeonato bastante exigente, porque solamente vamos las mejores del país, seleccionadas por ligas, por departamentos, y no realmente que un excelente desempeño, ya que a pesar de que las pruebas que corrí no fueron en las que estaba practicando, las que tenía preparada, en las que me estaba preparando, igual hicimos el mejor desempeño posible, logrando dos medallas de plata. La primera fue en la prueba de puntos, que es una prueba de semifondo, y la segunda fue en una prueba de velocidad que se llama Keirin, y ya entonces logramos obtener esas dos medallas de plata y siempre haciendo nuestro mejor desempeño. Esta deportista sonsoneña, que se sigue fortaleciendo en escenarios departamentales y nacionales, proyecta lo que continúa en su ruta deportiva para próximos días. No, pues lo más cercano que tenemos es otro campeonato nacional, que es de pista y ruta para la categoría prejuvenil, que ese sí va a ser de interclubes, también en la ciudad de Bogotá, entonces estamos esperando también realizar un muy buen desempeño. Ahorita a final de año tenemos la clasificación a los Juegos Intercolegiados, y también tenemos otra vez lograr ir a la Vuelta al Futuro, como ya de los eventos más importantes, y por ahora esos son como los del final de año. Gracias. 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 Gracias.